Música Hola, soy Jimena Y yo soy Emiliano Queremos platicarte sobre la importancia que tiene tu trabajo para detectar y ayudar a combatir los problemas que enfrentamos todos los niños, niñas y adolescentes En México somos más de 39 millones de personas de entre 0 a 17 años Un gran porcentaje de esta población vive en pobreza, tiene embarazos que involucran riesgos a su salud Abandonan la escuela, viven en ladrilleras o basureros o están expuestos a las adicciones y a la violencia Esto sucede todos los días en los hogares o espacios que visitas para dar los apoyos de los programas federales o en las comunidades donde prestas tus servicios Por eso, el gobierno de la república está impulsando una ruta de acción en la cual la persona más importante para operarla eres tú Al detectar los casos e informar a tus superiores y autoridades competentes para que a través de las delegaciones federales se tomen decisiones para cambiar la realidad de millones de niñas, niños y adolescentes Todos y todas tenemos derecho a la educación Pero en 2015, 3 de cada 10 niños y niñas no iban a la escuela También tenemos derecho a la salud Pero en ese mismo año, el 15.3% no tenía acceso a los servicios de salud Todos y todas deberíamos tener un acta de nacimiento Pero el 7% de menores de 5 años no están registrados Y deberíamos estar seguros Y más en nuestra casa Sin embargo, en un año hubo 228.000 entradas a hospitales de niñas, niños y adolescentes por lesiones De estas, el 57% ocurrieron en su hogar ¿Puedes creerlo, Emiliano? Como ves, muchas de estas cosas podrían prevenirse y ocurren todos los días Pero tenemos muchos derechos que nos deben garantizar Algunos programas cubren partes de ellos, pero no todos Para que nosotras, las niñas, niños y adolescentes podamos acceder de una manera más integral a nuestros derechos Tú puedes hacer lo siguiente 1. Colaborar en la elaboración de un diagnóstico de los servicios y coberturas de programas sociales para niñas, niños y adolescentes 2. Identificar las necesidades no cubiertas de las y los niños y adolescentes 3. Canalizar las delegaciones correspondientes para su atención Garantizar nuestros derechos es tarea de todas y todos Atajos por un camino más corto Hacia la garantía de nuestros derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!